Con un clima y marea en perfectas condiciones para el deporte de la natación, la decimosegunda edición de la travesía a nado Bahía de Gando, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, se llevó a cabo en la mañana del sábado 5 de agosto, contando con una buena participación. ¡Suscríbete al canal! 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 Categoría 1500 femenina Primera clasificada Ainhoa Rodríguez Prada Categoría 1500 femenina Primera y campeona Ainhoa Rodríguez Prada Segunda clasificada Mar del Carmen Méndez Montedeoca Y tercera Naira González Vega Clasificación general 3000 hombres masculinos Tercer clasificado Carmelo Santana Sánchez Segundo clasificado Airán Carretero Santana Y primer clasificado Davide Leda Alemán Categoría 3000 metros hombres Primer clasificado Davide Leda Alemán Segundo Airán Carretero Santana Y tercer clasificado Carmelo Santana Sánchez Pasamos a la categoría de 3000 metros femenina Tercera clasificada Claudia Rodríguez Montes de Oca Segunda clasificada Flavia Maunder Olivier Y primera clasificada Verónica Navarro Vega Categoría la clasificación general de 3000 metros Pasamos ya a la clasificación por categorías Empezamos por 3000 metros masculino M70 primer clasificado Mauricio Oshana en Roca Categoría M70 primer clasificado de 3000 metros Mauricio Oshana Mauricio Oshana M70 nacimiento de 1942 con todo orgullo hay que decirlo Mauricio Oshana Categoría M60 masculino Tercer clasificado Francisco Javier Vila Sánchez Segundo clasificado Sergio Medina Golaño Primer clasificado Juan Carlos Elgue Categoría Master 60 57-48 masculino Primer clasificado Juan Carlos Elgue Segundo Sergio Medina Golaño Y tercero Francisco Javier Vila Categoría M50 masculino Primer clasificado y campeón Carmelo Santana Sánchez Segundo clasificado José Antonio Redondo Serpa Y tercero Rafael Oshanan Socorro Categoría M50 femenina Segunda clasificada Marta Esteve Fiol Y primera clasificada Fátima Ramírez Arraiz Primer clasificado Alejandro Moriana Nadal Segundo clasificado Raúl Fernández Ruiz Y tercero Marcos Lastra Fenutria Categoría 3000 metros M40 femenina Primera clasificada Laura Izquierdo Mayor Segunda Ángela Ruiz de Temiño Y tercera María del Mar Alberto Sierra Cuarto aplauso también para esta categoría M40 Con un trazado de 3000 metros Categoría 3000 metros masculino M30 Con el primer clasificado José García Catalá Segundo clasificado Juan José Olmos Amador Y tercero Ayose Manuel Merino Rodríguez Categoría 3000 metros M30 Primera Flavia Munger Segunda Joana Viliato Y tercera Cristina Guerra 3000 metros absoluto masculino Primero David Segundo Ayrán Tercero Arón Categoría 3000 metros absoluta femenina Primera Verónica Navarro Segunda Claudia Rodríguez Tercera Sara Rodríguez Santana Pasamos a la clasificación de 1500 1500 Máster L Primer clasificado Ricardo Armas Orihuela Fuerte aplauso para Ricardo Categoría 1500 Máster L Menos de 37 Ricardo Armas Orihuela Categoría Máster I Primer clasificado Para Juan José Vega Trujillo Segundo Francisco Miguel Ávila Suárez Tercer clasificado Para Francisco Navarro Rodríguez Muy bien a esos Primer clasificado de la categoría Máster I Categoría Máster G masculino Tercer clasificado Eduardo Cabrera Casimiro Segundo Juan Manuel Cigano Moreira Y primero Francisco Mateo Batista Categoría Máster G masculino Tercer clasificado Eduardo Cabrera Casimiro Segundo Juan Manuel Cigano Moreira Y primero Francisco Mateo Batista Amplauso para aquí para María del Carmen Primera clasificada de su categoría Máster G Categoría 1500 Máster F masculino Primer clasificado Miguel Ángel Jiménez de la Guardia Segundo Juan José Álvarez Ruiz Y tercero José Juan Rodríguez Santana 1500 Máster F femenina Primera María del Pino Galperici Ruano Segunda María Ángeles Pérez Jiménez Y tercera Nicola Tonks Fuerte aplauso para María del Pino, María Ángeles y Nicola Categoría 1500 Máster G masculino Primer clasificado Rafael Mena Pérez Segundo clasificado Víctor López Trejo Rodríguez Y tercero Pablo Naranjo Gil Categoría 1500 Máster F femenina Primera clasificada María Jesús Domínguez Martel Segunda Sabrina Rossi Gutiérrez Y tercera Catalina del Carmen Alemán Sánchez Categoría Máster D 1500 masculino Primero Marcelo Tonelli Segundo Miguel Ángel Rodríguez Reyes Y tercero Carmelo Santana Delgado Categoría Máster D 1500 Categoría Máster D 1500 femenina Primera clasificada Ana Aragonés Márquez Segunda Carolina Alemán Sánchez Tercera Huivek Hacker Categoría Máster C 1500 masculino Primer clasificado Manuel Iván Cabrera Artiles Segundo Gonzalo Prats Peña Y tercero clasificado Iván Rodríguez Uche Categoría Máster C femenina 1500 Primera clasificada Naira González Segunda Cristina León Y tercera Yulena Castrillo Y tercera Yulena Castrillo Categoría Máster D masculino Tercer clasificado Arón Sánchez Santana Segundo clasificado Arcadio Almeida Campos Y primero Miguel Santana Sarmiento Categoría Máster D 1500 femenina Primera clasificada Rocío Morán Segunda Natalia Hernández Y tercera Laura Beranguer Categoría Máster A masculino Primer clasificado Eleazar Caballero Sánchez Segundo Víctor Manuel García Fierro Y tercero Dorian Pérez Rodríguez Categoría Máster A femenina Primera clasificada Raimi Pérez Díaz Segunda Natalia Panés de Ita Y tercera Montserrat Romero Estupiñá Categoría 1500 absoluto masculino Primer clasificado Gabriel de León Arteaga Segundo Carlos Sosa Enríquez Y tercero Alejandro Jiménez Cabrera Y por último Categoría 1500 absoluto femenina Tercera clasificada Judith Suárez Fernández Segunda Marta del Carmen Méndez Montes de Oca Y primera Ainhoa Rodríguez Prada Y bien, esto ha sido todo por esta edición Décimo Segundo Agradecer la colaboración Por parte de la base delegando Agradecer a todos los participantes Por el buen comportamiento Durante nuestra estancia en estas instalaciones Por la paciencia, por el esfuerzo Por la dedicación, el día a día Y sobre todo desde el Ayuntamiento de Ingenio Nos vemos muy bien honrados Con la presencia de ustedes cada año Ya somos dos Vamos a intentar cumplir el próximo año La décimo tercera edición Y esperemos vernos por eso El próximo año, una vez más Y pasarlo bien Ahora a todas las personas Dirigirse a sus guaguas Para salir de la instalación Y que tengan un buen regreso a todos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por ver el video.